Loro de las Loro de las Loro de las Loro de las familia más alegre, al fondo por favor, vamos ingresando ya se viene el escenario, la voz la voz que cautiva corazones, la voz que canta con sentimiento Elisa de Flores Florelisa al escenario fuertes los aplausos por favor como que mi esposa a ver, a ver Sonido Vargas, muchas gracias felicidades, muchas gracias a los recién casados por hacernos partícipes y hacer posible que hoy estemos presentes aquí para bailar y gozar Elizabeth, saludamos, buenas tardes claro que sí muy buenas tardes mis amigos yo quiero saber donde está la gente más alegre, donde está la gente más alegre que se ha venido a este hermoso matrimonio esta tarde no queremos hay más hermano para nada, para nada no vas a venir a descargar tus enojos a esta bota en esta fiesta y más en esta fiesta hermano mil felicidades para los recién casados arrancamos con el show muchas gracias al sistema de sonido Vargas esta canción con mucho cariño para los recién casados señoras y señores damas y caballeros vamos a bailar vamos a gozar en esta bonita boda para los recién casados con mucho cariño Elizabeth Flores y el vacilón del escenario ¿dónde está la familia más alegre? la familia más alegre una cerveza arriba y levante la mano arriba hoy vamos a brindar para los recién casados con mucho cariño felicitos testimonios felicidades algún día nos casaremos algún día Elizabeth Flores y el vacilón del escenario y para ti Elizabeth Flores y ahora así bailamos así posamos así bailamos canté y sale flores ¿cómo dices? y la mierda y tus lágrimas y el calor y tus pies y tus cinturas y el ingenio y el calor y el calor y el calor te noto en tu locura está aquí esta ley la vida mirada en tu locura está aquí esta ley mi amor me mandó ¿cómo me duele saber que tienes tu dueña? escucha ¿cómo me duele amar tu sabiendo que tienes su madre? así bailamos así posamos así bailamos y para ellos a ver y la pareja va a ser aunque no estés a ver vivirás en ese mi amor y esta distancia ahora que yo te voy pero tu tu locura está aquí este tu locura está aquí este sí sí y mi vida yo no sabía que en esta vida te podías enamorar dos veces de un amor que tiene y sueña pero lamentablemente nos tocó llorar en mi vida porque estás llorando y lo cantamos ¿cómo lo dice? y entiendo y esta distancia ahora que yo tengo en ti te dejo porque a las razones que me ven me durarán para siempre para siempre mi tiempo ni esta distancia ahora que yo te olvide porque a las razones que me ven me durarán para siempre te quiero mi Cholita te amo mi Cholita te amaré mi porrumbida mi amor y tal salú salú compadre mueve la cintura mueve la cajera mueve la cintura mueve la cajera así así Cholita y lo cantamos ¿cómo lo dice? mi tiempo ni esta distancia ahora que yo te olvide porque a las razones que me están me durarán para siempre ¿cómo lo dice? mi tiempo ni esta distancia ahora que yo te olvide porque a las razones que me están me durarán para siempre te quiero mi Cholita te amaré porrumbida salú salú por los amores prohibidos por esos amores que no se pueden de tu cara en el morrido por esos amores salú por ti allá salú por el brother eh hum besa venganse a bailar por favor felicidades sí para más y producciones internacionales las cámaras felicidades muchas gracias saludos cariños gracias salud salud hombre que no tiene su cerveza es un maujaca saco largo dominado a ver ¿dónde está la chera? ¿dónde está la chera? ¿dónde están los chicotes? a ver que levante la mano arriba los chicotes saco largos ¿cómo que no? yo soy chicote hermano a mí me gusta que me domine mi marido pero no le gusta el otro 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 yo creo que saquen la cervecita mis amigos porque una fiesta siempre se viene a divertirse hermano y qué más con los amigos amistades por supuesto ahí están con tu compadre de años queremos invitar por favor saque a la parejita a bailar invítale véngase por ese lado hermano invítale a tu pareja si no quiere tu esposa si no quiere tu esposa dale una cajita acento solucionado seguimos bailando esta canción dice oye cholita dime dime la verdad Elizabeth Flores ¿qué se dice? para ti mi amor eso sí la gente dice la gente ya me enamora que tú tienes tu amor y me vas con mi cara que tú tienes su amor oye cholita de ese amor de esa provincia de esa amor que me vive la gente ya me enamora que tú tienes su amor busco mi cara que tú tienes su amor eso sí no puedo creer que me engañes si tan cómodo me juraste bastante tiempo porque te vas con ella dime lo dime Dios y lo cantamos y lo cantamos a ver ¿cómo dice? tome cholita si amor si amor dime dime la verdad provincia mi cara si amor dime dime lo cantamos la gente habla que ya tiene un amor otro busco mi plan que tú tienes su amor ¿cómo quisiera ser corazón de miel? no provincia mi cara si amor dime dime la verdad la gente habla que tú tienes su amor otro busco mi plan que te me engañan al fondo y bueno eso sí y duele mi vida los engaños los recién casados como quisiera ser corazón de miel y los novios los novios arriba los novios arriba los novios arriba y lo cantamos unita por ser a ver mi chalita su amor dime dime la verdad provincia mi cara su amor dime dime la verdad la gente habla ahora que tú tienes dos amores busco mi plan que te me engañan que te me engañan su amor mi chalita su amor dime dime provincialidad su amor dime dime la gente dice que tú tienes un amor yo busco mi plan que te me engañan su amor que te me engañan y baile a los chalitas hoy vamos a brindar por todos los engaños que nos han hecho y a pesar de eso seguimos con esa persona caray para todos aquellos que no valoran por ella todo y la porque damos caray y donde está la cerveza cervecita rima vetele hacia el fondo deja que la cerveza queme tus sentimientos caray porque de una vez hay que desahogarse con la bebida salió por tus engaños y la mano se leen y la mano se arriba y baila a los chalitas y no salió y la mano se arriba y baila a los chalitas y no salió y no salió y no salió Ay, amor, ay, amor, ti me abuscaré Que yo no me vestí, por lo de las noches dormí No me pasan ni que me salga Esta cara, lo que acabó Sigo esperando, sí, amor, te llámame, te llámame Tú morís en mi arregle, te llámame Y tú lo que haces Sigo esperando, sí, amor, te llámame, te llámame Tú morís en mi arregle, te llámame, te llámame Sí, fácil, cariño mío Yo sé que a veces me jibo Yo sé que a veces soy recó, atóxica A veces no llegas Pero a veces el amor que siento por mí Me salgo a esta manera No llegas a la casa Cómo explicarte cuando te amo Y ahora, como dice Tira manos arriba Y bailalo Y gozalo Florentiza, Florentiza Y la buendecita Y esa partida Y una buendecita Y bailalo Y gozalo Un saludo especial para la diputada Razonalo Olimpia, lejos El más ¿Cómo dice? Hoy en la vida siempre hemos Unos en la vida Yo con mi comadre no ayer A por uno Venía a buscar Y yo con mi comadre no ayer Y yo con mi comadre no ayer Y yo con mi comadre no ayer Y ahora en las noches dormido Me lo desanteí ¿Dónde está? Y lo que acá nos dice Sigo esperando su llamada Y llámame Y morí sin fría repentina Llámame Y llámame Sigo esperando su llamada Llámame Y llámame Y morí sin fría repentina Llámame Y llámame Y llámame Sí, sí, amor Erráname, cariño mío Ya no puedo Estoy consciente de todos mis errores No todos somos pervertidos en nuestra vida Ya está roto mi corazón Perdóname mi vida Mi corazón ya no se regresa Y nos bajamos Sigo esperando su llamada Llámame Nunca más Caramba Tiene el orgullo para decir Sigo esperando su llamada Llámame Y morí sin fría repentina Y mi vida Llámame Y llámame Y llámame Sí, así Sin a mí temor Eso voy a tomar Ya no puedo Regresa a mi lado Y mi vida Me voy Aunque a mis días sin ti Por sonidos Uy, cae Me voy con una soltera Hay solteras ¿Dónde están mis solteras? Y cantamos Y la mano Y la mano Y la mano Ría Y baila lo que es Y baila lo que os hará Glorietiza 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 Y la voltecita Y las mujeres Y su abertita Y baila lo que os hará Se acaba Y ahora todos Y vamos a bailarlo Y vamos a gozarlo Llegó Florentisa Juntalo 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 ¿Dónde están los recién casados? Felicidades Ahí están ocupados un poco Un cachito que se venga al escenario Queremos bailar con los recién casados Juntos los padrinos, felicidades Ya se vienen pronto, mis amigos ¿Dónde está la cerveza? Yo quiero saber, hay cerveza, ¿sí o no? Eso, me estoy muriendo de sed ¿Quién dijo salud, mis amigos? O somos muy borrachos Salud por ella, aunque mal pague ¿Sí o no? Salud, salud Felicidades, muchas gracias Seguimos bailando, seguimos gozando Esta canción dice Cañita, Cañita Cañaveral Elizabeth Flores ¡Qué vacilón del escenario! Esa canción para todos Para todos los enamorados ¿Dónde está la gente que dice Gente que me quiera Siento Siento tan guagua ¿Dónde están las iconas de Ovejuyo? La gente de Ovejuyo, arriba ¡Iconas arriba! ¡Y esto dice! Salud, salud Y para ti Eba la poca pisa de flores Lorequina es Y las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Y donde están las solterías, como dice Y lo vamos a cantar, como dice Oye mi amor ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta Me hacen malos, me miras, me culparas Me hacen malos, me miras, me culparas Y como dice A ver Y como dice A ver ¿Quién te ha dicho que me quieras? Y ahora dime por qué te arrepientes Si solito me estás amando, caray Nadie te ha obligado Y yo me he subido encima ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como dice ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta ¿Quién te ha dicho que me quieras? Así como aguanta Oye señor Y tanto nada junto al río Para morir en la vida Y tanto nada junto al río Para morir en la vida Cañista, cañadera Y señor Cañista, cañada Y tu culpa me da ¿Quién te ha dicho que me quieras? Salió compadre, salió por ella Eso era cuando era guava Y la novedad Cuando no sabía de hacer nada Ella era chiquitita Ahora ya sabe todo Todas las canciones Esa vueltita mi amor Y ahora, ¿y cómo dice? Cañita, cañabera Suena por ti mi amor Cañita, cañabera Jesús, Zairán ¿Dónde están los recién casados? ¿Dónde están las hermosas? Salud, salud Los que están llegando Los que están llegando a la fila A la fila A la fila de una vez ¿Por qué? ¿Por qué muy tarde? Esta canción queremos presentar De calidad de primicia Lo nuevo Lo nuevo la vamos a cantar hoy Toda la vida lo nuevo A mí me gusta lo nuevo Y me pregunto hermano Si a él le gusta lo nuevo A las chicas nos gustan usados Nuevas canciones Porque ya está recontra usado Nuevas canciones Como un tajado ya debe estar Como un tajado ya debe estar Todo tanto Canta Canta siempre he sido Pero con un corazón sincero Esta canción queremos cantarle A todas las cestercitas Yo quiero saber ¿Dónde están mis cestercitas? Para mis cholitas bonitas Elizabeth también se puede, ¿sí o no? Claro que sí Claro Esta canción dice Florelisa 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 Y el vacilón Y el vacilón Y el vacilón Y el vacilón Para ti es cestercita con cariño ¡Cocina! ¡Elisa y Florelis! Florelisa Salute, salute con su madre Para los recién casados Esta canción con cariño dice ¡Ey, ey, ey, igual que a mí! ¡Ey, ey, ey, igual que a mí! Y lo cantamos como dice ¡Ey, es cestercita tan bonita, parece su madre! ¡Oye, Cholita! ¡Ey, es cestercita tan bonita, parece su madre! ¡Ese son sonidos! Tus ojitos, tu boquita, se cae para cariño ¡Cholita! Tus ojitos, tu boquita, se cae para cariño ¡Ay, ay, ay, igual que a mí! ¡Ay, ay, igual que a mí! ¡Ay, ay, igual que a mí! ¡No se cae para cariño! ¡Ay, sí, es cestercita! ¡Así es, Cholita! ¡Por ti, mi hija! ¡Por ti! ¡Vuelve a retoñar, cariño mío! ¡Dime! ¿Cómo te amo? ¿Dónde está mi cestercita? En este caso, es brovencito ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo dice él? ¡Y hoy hay guay, chiquita! ¿Cómo dice él? ¡Y hoy hay guay, chiquita! ¡Y lo cantamos a él! ¡Estercita tan bonita, parece su madre! ¡Ese es el sueño! ¡Estercita tan bonita, parece su madre! ¿Cómo dice él? Tus ojitos, tu boquita, se cae con cariño ¡Amor! Tus ojitos, tu boquita, se cae con cariño ¡P.I.Y. Chiquita, se cae con cariño! ¡P.I.Y. Chiquita, se cae con cariño! ¡P.I. 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 Chiquita, se cae con cariño! Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando. Sigue, sigue bailando, y ahora, Florelisa, 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 y dice ay, 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 guay, chiquita, el sol, sí, y ahora, baila, 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 sí. Sigue, yo quiero saber dónde está la familia del novio, la familia del novio, levante la mano arriba. Y levante la mano arriba, la familia del novio. La familia de la novia, dónde está la familia de la novia, y dónde están los fanáticos de Florelisa. Ay, 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 sí, todos. Pensé que no iban a venir. Ay, ya. Poquita cerveza he traído, comadre. Porque cuando tengo encuentros con mis comadres, tomamos hasta no poder, ¿sí o no? Hasta olvidarse de los maridos. Claro. De vez en cuando hay que dejar el estrés a un lado. Ay, ya. Y el estrés es mi marido, de mí. No sé cuál será de la hermana, ¿no? Tremendo estrés. Salud, compadre. Tremendo estrés que me manejo. De paso, infiel. Sincero, por si acaso, sincero. A todas por igual. Esta canción la vamos a cantar a ella. A todas las mujeres que no tienen nada por adelante y nada por atrás. Por ser blanca, me dice. Asmichaki. Mis amigos, ¿saben qué me dice mi marido por ser flaca? ¿Qué pasa? Me dice una papa más para el caldo. ¿Y sabe qué le digo yo? ¿Qué pasa? Papacito, toma tu papa. Le encanta esa papa. En este caso es una papita y adentro una papita. Oigan que los dos. Asmichaki. Pusilvierna. Verdaduría. Y esto dice. Para ti, con cariño. Para los recién casados. ¡Felicidades! 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 Y esto es para ti. ¡Felicidades! ¡Es mis llaves, no es! ¡Felicidades! Y dónde están las mujeres, los varones que saben bailar, ¿cómo dice? En la mitad, con esa vida, con una luz en mi chonita Eso sí, en la mitad, con esa vida, con una luz en mi chonita Canta, canta Elizabeth Chute que bien conmigo, chute a la cual conmigo Te he visto conmigo, o te he visto conmigo O si te aguanta a quemarte, con tu carita ni no sé Así cañas a mi corazón, y cuernas con mis sentimientos ¿Cómo dice? Más dicha aquí, o si pierda, 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 o si pierda O si pierda, 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 o si pier Y ahora, ¡Listo! En la mitad con su herida Con su herida, con su herida Con su herida, con su herida Y lo cantamos, ¿cómo dice? Yo te quería conmigo Yo te amaba conmigo Ahí te he visto con la red Con su herida Te he visto con la suegra Busquí tanta gente en verte Con tu carita de dulce Así me hallaste mi corazón Con tu sobrina Busquí tanta gente en verte Escucha aquí, luz invierno El calor Salud a tu madre Si te digo Eso, si Si te digo Si Si te digo Si, si No sé por qué Me gusta tu rita Si sé cómo eres De cholero Yo sigo aquí Yo sigo aquí detrás de ti Amándote Queriéndote mucho más Y lo cantamos Y lo cantamos Si te digo Si Cuidado Salud, salud Si Si quieres más papas Me la pongo Si quieres Un poquito más Una nadita más Una nadita más Una nadita más Para los hermanos músicos De la pasión Si 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 ¿Dónde está la mujer? ¿Qué estás pasando? Si 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 Hermano, no te sientas mal, tranquilo. Yo voy a dar la cara por ti. ¿Qué está pasando, compadre? Yo sé que eres chicote, pero no tanto, pues. Delante de todos ya te quieren manejar. Ah, así le gusta. Coche sin dueño, le dicen, por eso. Seguimos bailando, mis amigos. Saquen su cervecita. Traiga a su parejita. Venga, joven, ¿dónde está su pareja? Vamos a bailar. Si no tienes pareja, te presto, te presto. Elizabeth está libre, está dispuesta. Por este lado. Por este lado, a ver, salud, salud. Ahí está la chela, hermano. Salud, sírvase. Con la esposa, salud, salud. Dile, salud, mi amor, dile. Aunque de mucho tiempo, pero salud, mi amor. Aunque ya no sientas, pero igual, dile. Así como le digo a ella. Y se lo cree, se lo cree. Ya me ve como amiga nomás. Loreniza, Loreniza. ¡Qué vacilones, qué vacilones del escenario! Y esto dice... No escondías en mi amor. En mi vida. Yo soy solterito. Y vas a mi vida. Amor enterito. Quisiera creerte. Solo para ti. Flores, Flores, Flores. Flores, Flores. ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, hay solteras, Cieno. ¿Dónde están las solteritas? Aunque no eres soltera, hermana. Levanta la mano, por si acaso. Elizabeth Flores dice... ¿Qué es para ti? ¡Elizabeth Flores! Lorelita, eh. Cosita. Una chiquitita. Chiquitita. Y ahora, todos saltando. Suelta que suelta, picholita. Suelta que suelta, picholita. Suelta que suelta, picholita. Y bueno, realmente. Él gusta, te gusta. Loreliza, te gusta, te gusta. Es correcto. Él gusta, te gusta. Elisa de flores ¿Cómo dice? Quisiera que no siga en mi vida Mi cariño Oye mi amor No tengo a quien querer Soy suelterito No quisiera que se trata Por eso no deja más de la vida Mi cariño Quien se volvió Se va a empezar ¿Y cómo dice? A todos los sombras Y a las sombras Para mí yo soy suelterito Y a las sombras No sufres por ella Y a las sombras Y a las sombras Mi vida Mi amor Porque sufro estando por ella Si yo puedo darte más amor que ella Yo puedo amarte De noche Todas las vidas Y a las sombras Y a las sombras Y a las sombras ¿Cómo te quiero? Mi chorita ¿Cómo te amo? Mi chorita ¿Cómo te quiero? Mi chorita Y ahora Te gusta, te gusta Flores Te gusta, te gusta Y a este ritmo Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta ¿Cómo dice? Quisiera que me En mi vida Cariño bonito Cariño bonito ¿Cómo te digo? ¿A quién quieres? ¿Fue en casa de ese bebé? Solterito ¿A qué super sabor? ¿Y no te pasas en el jardín? Cariño Lo que seguro Si no pese a decir ¿Y lo cantamos? ¿Cómo dice? Ay, yo Amor No sufres por él Dile, dile Ay, yo Yo soy más feliz ¿Cómo dice? Ay, yo Amor No sufres por él Dile, dile Ay, yo Dile Yo estoy soñada Yo no entiendo Porque los hombres Son el ser Mientras más amor le das Se van detrás de otra Otra que ni las quiere Ni las hace más ¿Por qué te quejas Si es tu hermanita? Y ahora ¿Cómo dice? Ay, yo Amor No sufres por él Y, cariño mío Ay, yo Amor Yo estoy soñada ¿Cómo dice? Ay, yo Tú sufres por él Ay, yo Yo estoy soñada Sí, sí Que no sufres Que no llores mi vida Que yo te amo Que yo te quiero Mi amor Yo también te amo Hace el espíritu Yo también Estoy dedicándome más a llorar Que tomar Y saltando Y saltando Y saltando Suelta que suelta Picholina Suelta que suelta Y chorita Suelta que suelta Picholina Mi bolivinita Y gusta, te gusta Florelisa Y gusta, te gusta Este ritmo Y gusta, te gusta Vuela, gusa Éxito ¿Qué? De qué sirve ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De que me sirve De tus dobleces Oye mi amor De que me sirve De que sirve De que me sirve De tus dobleces De que me sirve De que me sirve De tus dobleces De tus dobleces De que me sirve De tus dobleces De que me sirve De tus dobleces Oye compañero De que me sirve Salud Gracias Gracias por hacerme Tanto daño Salud Dime por lo menos Me dejaste Sin ganas de amar Sin ganas de volver A confiar en él Salud Perdóname No Jamás Tu hermanita me molesta Ella me llama A las tres de la mañana Y lo cantamos Serán El Que salve ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo Que salve Que salve De tus dobleces De tus nothing Y con el isa de flores Bailaremos, bailaremos Mueve la cintura, mueve la cajera Mueve la cintura, mueve la cajera Para el ranadito Sensei Abre paseos, Sensei, salud chicos Y ahora Ese pasito Y a su amor En toda polimia Riquito fue Y esa bandida, una muertecita Y esa bandida, una muertecita Y donde está la cerveza Y ahora Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así Y hace pasito se baila así ¡Ay, qué rico! Mueve la cintura, mueve la cajera Mueve la cintura, mueve la cajera ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Los recibí casados Salón, salón Felicidades ¿Dónde está la familia más alegre? Salón, los recibí casados Si no estoy en la casa Si no estoy en la casa Chicos Salón, salud ¿Hay cerveza, sí o no? Ya llegó nuestra cerveza Ah, ya, ya llegó la cerveza Lo que te gusta, lo que te gusta Lo que me encanta De parte de los novios Muchas gracias A los recién casados Hermana, urgente No vas a terminar Vente a bailar Nos pueden prestar Un ratito A los recién casados Los invitados Van empezando poco a poco A los novios Sí, un ratito, por favor Muchas gracias Y los que están llegando recién ¿Por qué no lleguen temprano? Deben apurarse No, malo, mentira, mentira, mentira Los chicos de Sensei ¿Hay cerveza, chicos? Allá Por demás, por demás Hay nomás Ahora sí, esta canción dice Busco 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 Sol de vida Pero que esté de rojo Así de rojo pasión Floreliza Y eso dice Para ti, mi amor Ando buscando Una Una cholita Que tenga Que tenga plata Tú todavía no tienes plata Que tenga su casa Ya se vienen recién casados al escenario Ahí están los novios Muchas gracias Un honor para nosotros poder compartir con ellos Esta canción la vamos a dedicar a ellos ¿Sí o no? Y esto dice Sí o no? Sí, sí Ede ¡Esto es para ti! Elisa Ventura Lorelita, el callazo del circo, buscó, 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 a mi chuelita, ser chiquito, para bailar, para bailar, para bailar, si comparece, buscó el chiquito, y nadie lo desayó, yo quiero ser el primer, empezar a ese chiquito, y yo quiero ser el primer, empezar a ese chiquito, los vecinos casados, se casaron, se reí, sonreí, me invité a bailar, y bailaba, me invité a bailar, y bailaba, y ahora, si, si, cariño mío, Dímelo, tanto tiempo buscándote mi vida, hasta que por fin estás a mi lado, quiero amarte de por vida, y buscó, 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 una chuelita, buscó, buscó, ser chiquito, y para qué, para bailar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, como dice, buscó, una chuelita, un ángel, Yo quiero ser la primera, de besar a ese tío Yo quiero ser la primera, de besar a ese tío Oye Cholita Sonreír y sonreír Y mi nena bailaba y bailaba en ese tío Y mi nena bailaba y bailaba en ese tío Y ahora sí, sí, chiquito lindo Desde el día en que te conocí Mi vida y mi mundo cambió Te amo y mi vida Y ahora busco, busco, sí chiquito Busco, busco, a mi Cholita Busco, busco, soy Cholita Y para qué, para bailar Para así, para bailar Para repasar, como dice Busco una Cholita Una Cholita Y para que nadie lo desay Yo quiero ser la primera, de besar a ese tío Yo quiero ser la primera, de besar a ese tío Yo quiero ser la primera, de besar a ese tío A cachar cosas A cachar cosas Y ahora, sí, sí Y ahora, sí, sí Esta canción para él Para eso, escúchala Para la Cholita más hermosa Es de mi corazón Y ahora decimos Busco, busco, sí chiquito Busco, busco, una Cholita Busco, busco, sí chiquito Y para qué, para bailar Buena cosa Buena bailar Re, son, bailar Y con los recién casados Y con los recién casados Esta noche Todos Bailando Sí, sí ¡Eh, eh! Ya está Felicidades a los recién casados Y las celosas ¿Dónde están? 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 Y las celosas ¿Hay celosas, sí o no? Ahí está Debemos saber ¿Es celosa, hermano, sí o no? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No es celosa Es recontra celosa Le gusta compartir No es celosa Lo podemos regalar, ¿sí o no, comadre? ¡Ay, ya! El que quiere irse solito se va ¡Nadie lo obliga! ¿Sí o no? ¿Lo ves? Así es la vida Es que a veces las mujeres Por amor Nos empeñamos a estar con un hombre, ¿no? Queremos agarrarlo a la fuerza ¡Ay, ya! Pero no nos equivoquemos Cuando una persona ya no te ama Pues ya no te ama ¡Claro! ¡Déjalo! Y clarito es Huawei ¡Déjalo ir! Y hay que dejarlo ir Que se vaya E incluso Tantas mujeres Y tantos varones ¿Sí o no, chicas? Que se vaya el perro más Los que saben amar Siempre van a ganar ¡Claro! Los que son infieles, pues ¡Pierden! Van a perder Pierden lo que... Seguimos bailando ¡Bacilón del escenario! ¡Flor Elisa! 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 ¡Mosa! ¡Estoy llorando! Y ahí, y va a pisar, los corazoncitos decepcionados, así como el diálogo. Ya no llores por ese orgulloso que va a ver otro. Y la manos, y la manos arriba, los brazos arriba, así es, la manos arriba. Y ahora, esa perdida, una perdecita, esa perdida, una perdecita, más que traducciones, ¿cómo dice? Estoy llorando, amargamente, por ese que, por esa chulmita. Estoy llorando, amargamente, por ese que, por esa chulmita. Te llorando, amargamente, adiós, adiós, adiós. Te quiero, te adoro, me besé, te quiero, te adiós. ¡Sí, así! Como son los varones, un ratito, no más, amor. Un ratito, nada más. Hasta sus promesas se lucía vendiendo así de fácil Y las manos se rían, los brazos se rían, así es, las manos se rían Mire cómo bailan los novios, mire cómo bailan los novios Bailan los novios, bailan los novios, bailan los novios ¿Cómo dicen? Y cúrame de los malos, instame a tu lado Y cúrame de los malos, instame a tu lado Dije rompe mis, adorró me mis, pero me estaré aquí Salud, salud Dije rompe mis, y adorró me mis, pero me estaré aquí Ya vengo padre, así es Así, así Y llegan más ricos que estamos Dale, dale tío, dale tío Dale, dale, dale Juventud 90 Y la mano se rían, así es, los brazos se rían, así es, la mano se rían Y la puertita se rían, esa puertina, una puertecita, esa puertina, una puertecita Y como dice Estoy llorando, amargamente, por esta chica que no Y como dice Te quiero Adiós 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 Dale, dale tío, dale tío Quiero empeñar, te adorró me mis, pero me estaré aquí Adiós Adiós Si quiere irse Díelo Déjalo Déjalo que se vaya Que se vaya No ruegues por amor El amor no se ruega El amor no se ruega Y ahora, y la mano se rían ¿Qué es? El amor no se rían Sí, sí, la mano se rían Sí, sí Y ahora Y mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y goza Y quiero que bailen a ver Los recién casados Al centro de la pista Y el pasito para abajo Más abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo Que choque, 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 choque El tío ya no puede La instance ya no puede ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién mueve, mueve? ¡Para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Dale para abajo! ¡Dale! 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 ¡Sí! Los novios ya se han emocionado, caramba Un poquito nervioso, algo así te noto ¿Te arrepientes? Tiene miedo al público Ah, que nos diga la verdad ¿Por qué no podías bajar más abajo, hermano? ¿Te ha deschapado eso? La altura, la altura Allá, la altura La altura dice que le ha afectado Allá Abajo, abajo, yo pienso, abajo Todo se vino abajo Esta canción con mucho cariño Para todos los enamorados ¿Por qué no llamas, amor? Dímelo Yo te sigo queriendo Así como la primera vez Semejante cholero va a seguir queriendo Ahora Y a mí me contesta las llamadas Elisami Flores Y el vacilón del escenario Para los recién casados, con cariño Porque no llamas, amor Te amo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! Escúchalo, mi vida Ojalá no derrames la misma Así como yo Riquito ¿Dónde están los enamorados? ¿Y cómo es? Lo cantamos Dile, dile, ¿por qué no llamas? No le ama, es igual ¿Cómo dice? No le ama, ella no le ama No le ama, amor Es igual Mi vida, te amo, te seguiré amando ¿Hasta cuándo? Mi corazón siempre será tuyo Aunque mi cuerpo no lo sea Ya no te creo A todos me andas diciendo la misma mentira ¿Y cómo dice? No yo canto, es solo Mi corazón, su partida no soy Un rock y la vida, te amo ¿Y cómo dice? No yo canto, es solo Mi corazón, su partida no soy Un rock y la vida, te amo Y no canto más No le ama, él ya no le ama ¿Por qué no le amas? No le ama, él ya no le ama No le ama, él ya no le ama Amor Y sigo Salud, salud Te amo Por esos amores que te prometen tantas cosas Cielo, mar, cielo y estrella Para mis amigos de Copija Están presentes aquí en ese hermoso matrimonio Arriba, arriba Salud La gente de la provincia de Murillo Lo contamos No le ama No le ama, él ya no le ama Y no le ama, él ya no le ama No le ama Amor Te sigo Amor ¿Cómo dice? No le ama Y él ya no le ama ¿Por qué no le amas? No le ama Amor Amor Te sigo Amor Te sigo Amor Te amo Comadre Salud, salud ¿Dónde están los enamorados? Así como los recién casados ¿Sí o no? Ahora Sí Baila Cosa Casi Mi amor Muévete No quiero No quiero casarme Esta canción Para los que no se van a casar Así como yo Para los que ya se han casado Nada, mi rey Lo siento mucho Lo siento Y la mano Y la mano se reina Eso Lo que no se reina Eso sí Así Ahí Así Ahí Y la mujer es la vueltita Esa vueltita Una vuelticita Esa vueltita Báilalo Qué lindo Los vamos recién casados Felicidades ¿Cómo dice? No quiero ver Ya no le muero Unirado Las casitas que tú Dile, dile Ahora dile Amor Tienes tu brazo Cando al cuerpo Tus mentiras Y nunca los casitas que tú Cando al cuerpo ¿Cómo dice? Siempre discutir Siempre Siempre pelea Eso sí Y tú siempre ves Amor Que no te mire ¿Cómo dice? Siempre discutir Siempre Siempre pelea Eso sí Y tú siempre ves Que no te mire ¿Cómo dice? No quiero pasarte Y no No quiero No quiero nada No quiero No quiero nada Ya no No quiero Eres muy borracho Borracho Eres muy celoso Celoso Y tú siempre ves Que no te mire ¿Cómo dice? Ya no vas con él Ya no No quiero nada No quiero casarte Y tú ¿Cómo dice? Eres muy borracho Borracho Y eres muy celoso Celoso Y tú siempre ves Que no te mire Y tú siempre ves Y tú siempre ves Y tú siempre ves Aquí no hago alguna Aquí no hago alguna Yo sé que me traigo La noche Aquí no hago alguna Yo sé que me traigo Estoy llorando Por tus engaños Por tantas humilaciones ¿Has de cuándo? Ya no llores ¿Cuándo? No sé que me traigo Toma Salud 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 de nuevo ¿Dónde están las mujeres? A ver Lo vamos a cantar ¿Cómo dice? A los chistos 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 Todos los engaños Que no te mire Y lo cantamos Siempre discute Siempre Siempre pelea Pienso así Y tú siempre ves Que no te mire ¿Cómo dice? Siempre discutiendo Siempre pelea Pienso así Y tú siempre ves Que no te mire ¿Cómo dice? No quiero saber 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 Ya no vas con nadie Ya no Y no quiero saber No quiero nada No quiero ver No quiero saber No quiero saber ¿Cómo dice? Eres muy borracho Borracho Eres porquería No es así Nunca vas a ser campeón Que tú te mire Y señora Que los hombres también sufren Así como las mujeres Salud, salud Salud, salud Salud, salud Y ahora Cervezas arriba Las chelas arriba Cervezas arriba Esta canción dice Ya no No quiero, no quiero No quiero, no quiero casarme No quiero, no quiero casarme Lo cantamos ¿Cómo dice? No quiero casarme No quiero manejo No quiero casarme No quiero manejo Eres muy borracho, eres infeliz, y tú siempre ves que no, ya no quiero verlo, es un borracho infiel, yo tomo por ella, ya no, ya no quiero verlo, eres muy borracho, eres muy celoso, y tú siempre ves que no te ves. Salud, si tanto dices que no te ves con mi vida, ¿por qué no te ha sido hasta hoy, el día de que sigues haciendo triste, ¿por qué me gusta hacerme el baño? Eso sí, ¿dónde está la familia del novio? La familia de la novia, y la mano se reina, es la presión se reina. Eso sí, así, así, y siempre sí huí, y dos así, y baila así, y muere casi. Wow, ¿dónde está la hermana diputada Olimpia? ¿Dónde está la hermana diputada Olimpia? Salud, salud, quiero brindar, hoy quiero brindar con ella, ¿dónde está la hermana diputada Olimpia, por favor? La gente, la gente de Tacapaya, salud, salud. ¿Cuántos vinieron por el novio? ¿Dónde está la familia del novio? La familia del novio. Esa, arriba, ahí está la gente más alegre. ¿Y dónde está la gente de la novia? A ver. La familia de la novia. Yo quiero saber, ¿quién gana esta noche? ¿La familia del novio o la familia de la novia? ¡La bulla fuerte para el novio! ¡La bulla fuerte para la novia! Caramba, en esa familia hasta los hombres gritan. ¡Oye, qué rico! Grupo 15 Tigres, ¿dónde están los tigres? Unos cuantitos allá al fondo. Detrás de la avenida, detrás de la avenida. ¡Miguel! Salud, salud, muchas gracias. Esta canción con mucho cariño. ¡Floreliza! ¡Floreliza! Y en la sidona, y en la sidona, y en la sidona, y en el escenario. Para la gente del fondo, con mucho cariño. ¡Salud! Levantamos la cerveza arriba. Levanten la cervecita arriba. Vamos a brincar por los recién casados. ¡Felicidades! 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 Aquí está, Elizabeth Flores. ¡Floreliza! 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 ¿La voz que canta con sentimiento? ¡Ay, chomita! ¿Cómo dices? ¡Ay, chomita! ¿Y dónde están las sonderas? ¿Cómo dices? Que me te pichilan, la gente critica de todo Si estoy tomando habla, si me emborracho habla, si bailo habla, deja de meterte en mi vida. ¿Qué le importa? ¡Anzonita! ¿Cómo dice? ¡Anzonita! Muchas gracias. ¡Salud, salud! ¿Cómo dice? ¡Aoh, quichan a finuita, ay, canchan a ver! ¡Aoh, quichan a finuita, ay, canchan a ver! ¡Mucho trabajo, guayó! ¡Sí, trabajo, guayó! ¡Ay, claro, guayó! ¡Familia González! ¿Dónde están los iconos sobre el ruido? La gente de Oruro Arrima La gente de Popó Mamina González Con cariño No sabes quién entra Eichelito Eichelito Saludos para Vanessa Asensio Son sí ¿Y dónde están los enamorados? ¿Hay enamorados? Sí Mamina Ló Esa canción Es de ti Cada persona que ama Los picos no se rima Y ahora Y la mano se rima ¿Qué es? Los brazos se rima Seguís La mano se rima Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve la cintura Lo cantamos ¿Cómo dicen? Un hombre que no se rima Mueve la cintura Mueve la cintura ¿Dónde está el anillo? Tú No me he grabado Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Aunque no hay estrellas Mueve la cintura Que más oye Mueve la cintura Y la mano se ríe Y la mano se ríe La mano se ríe Y la mano se ríe Y pome la cintura, pome la cadera Pome la cintura, pome la cadera ¡Win, si, si! Hay cerveceros, ¿sí o no? ¡Arriba la cerveza! ¡La gente más cervecera arriba! ¡Para ti! ¡La gente chilena! ¡Así! ¡Así, así, así como tú! ¡Pome la cadera! ¡Pome la cadera! ¡Pome la cadera! ¡Pome la cadera! ¡Cischeria la cadera! ¡Como dice! Esa huelvina, una huelvina, esa huelvina, una huelvina Hasta el licitado, hasta siempre nos salgan across трению, con una garganta vista Hasta el licitado, hasta siempre nos salgan 보는 y cumpla conform completely Que vas a saber, vigh Nada de resaltar y muchos dañar O te pega tu mujer O eres huelvina, una huelvina Y la ronda Siempre y después Un montañón, un montañón, un montañón Un montañón, un montañón Genante sin ganar Chachachaya encantará Y ahora Esa buena vida, una bandecita Esa buena vida, una bandecita Y ella la hace mejor Lo cantamos ¿Cómo dice? Un montañón, un montañón Y hasta aquí ¿Cómo dice? Salud, salud Ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué vas a saber? ¿Cómo quitar aquí a ti? ¿Tas filatas? ¿Por mí empieza a placa y así de en plaza? ¿Chicote? ¿Chicote? ¿Zabjará el camisaje? ¿Cuándo usted cambiaría? ¿Se le salió? ¡Humas, doñales! ¡Humas, doñales! ¡Humas, doñales! ¡Humas, doñales! Saludos tu madre A Aiver. A ver. A ver y toda su culpa ¡A cervecita! Esa puertita fue una bandecita Esa puertita fue una bandecita Yo te digo que... Yo te digo que es... Chicalo. ¿Cómo? La cerveza Cholita Y todos saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Disco, 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 disco Disco, disco, disco Y la mano es arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba De aquí, allá De aquí, allá De aquí, allá De aquí, allá Silencio Silencio total Mis amigos de Cobija Eso Florelisa 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 Viva y la Dios Muérete Y dice Viva y la Dios Muérete Somos, somos El vacilo El vacilo El vacilo El vacilo Viva y la Dios Muérete Y baila Diosa Muévete Muchas gracias Y estamos llegando a la recta final Salud, salud Muchas gracias a la gente de Oruro Para Giovanna con cariño, ¿sí? Ah, Vanessa, Vanessa, Vanessa Mil disculpas Para Vanessa con mucho cariño ¿Dónde está la gente del fondo? A ver, allá está la mancha Mazalere Salud, salud La familia Mazalere está por allá, ¿sí o no? Arriba la cerveza, vamos a brindar Para los recién casados Felicidades, feliz boda Gracias, ya estamos llegando a la recta final Esta parte de canciones, Marciano, vamos Aquí está Para la familia Mazalere Para los más cerveceros Esta canción dice, el mix El mix de las dices Salud, salud Salud, dice ¡Muévete así! Saca tu cervecita Elisabeth Flores ¡Muévete así! Lo cantamos ¿Cómo dice? Si corre esa cerveza Quiero tomar La cerveza Quiero beber Cuenta una cerracha Quiero beber Si un beso Margas ¿Cómo dice? Si corre esa cerveza Quiero tomar La cerveza Quiero beber Cuenta una cerracha Quiero beber Todos sus engaños Salud, comadre Con ese animal ¡Muévete así! Salud, salud Chupa, brinda Toma Por ese amor ¡Muévete así! Y lo besan las mujeres a ver ¿Cómo dice? Que un mix de las brazos Una mujer Aquel mañoso que me ganó Quisiera morir De la cordillera Te siento a tomar En casa ¡Muévete así! ¡Muévete así! Y al mismo En la cordillera Con una mujer Que ganaría Que me engañó Quisiera morir De la cordillera Te siento a tomar ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! Salud, compadre Salud, salud Yo quiero brindar Por todos los 100 años Que me ha hecho Si siempre me he hecho Y de paso Sería que No puede subir ¡Muévete así! Y donde están Las borrachitas ¿Cómo dicen? Sigue, sigue Eso sí Riquito pues Elisa de flores Y como bailamos a ver, y las manos se rían Los brazos se rían, y las manos se rían Y las manos se rían Y las muertesinas las mujeres, ahora Y en su muertina, una muertesina Y en su muertina, una muertesita Cante Elizabeth Lores, como sabes, dice Borracha, borrachita, me dice Borrachita, borrachita, me dice Y porque me toco una cerveza, me siento en su piso Borracha, borrachita, me dice Y porque me toco una cerveza, me siento en su piso Y a mí no me guste importe Son más de flowing rapidito Y a mí no me guste importe Son más de flowing rapidito Se recuerda Y ahora sí, y báilalo ¿Dónde están las mujeres que mandan en su casa? Las mujeres que no necesitan de un hombre Con las manos arriba Y las manos arriba ¿Qué es? Los besos arriba La manos arriba Y la vueltita a las mujeres Y la vuelticita Y esa vueltita Y una vuelticita Y esa vueltita Y una vuelticita Lo cantamos unida más Lo cantamos ¿Cómo dice? Borracha, borrachita, bebé Borracha, borrachita Y por qué no tome el bebé Si cuando me puse Borracha, borrachita, bebé Borracha, borracha, bebé Y por qué no tome el bebé Y la vuelticita Y lo cantamos ¿Cómo dice? Y a mí no me gusta Pintito A mí no me gusta Borracha, bebé Y rapidito Sincer del bebé No me gusta Ea mí no me gusta De morrir Y los besos Por qué no tome el bebé Salud Todos la gente Por eso te decían Dios ¿Dónde podrían? ¿Dónde está la cervecita arriba? Salud ¿Dónde está la gente Que le dice borracho? Oh S Salud, ven con cariño No te hagas Y la mano se ríe Y la mano se ríe Lo beso se ríe La mano se ríe Y ahora el pasito La vueltina Y esa vueltina Una vueltesina Y esa vueltina Una vueltesina Así, así Sigue Sigue, sigue Y esa vueltina Para mis amigos de Zacapaya Con cariño Para ti Elisa de Flores Por elisa de Para Maki Producciones Con cariño Y las manos arriba Es Lo beso se ríe La mano se ríe Mis amigos de Oruro Esa vueltina Una vueltesina Esa vueltina Una vueltesina Y lo cantamos ¿Cómo dice? Soy en la de Zacapaya Recordé Tu nombre Y canto en la de Zacapaya Y como dice? Soy en la de Zacapaya Recordé Tu nombre Mi amor Y canto en la de Zacapaya Porque yo Pregunte al vecino ¿Qué es lo que haces? Y me dice Si yo voy a dar Y yo te voy a dar Y me dice Pregunte al vecino ¿Qué es lo que haces? El broma Mi mamá se prometió Por el cerro Se está rayando Y ayer mamá se me dijo Que me amaba Y ahora la mano se ría Y la mano se ría Es Lo brazo se ría Así es La mano se ría Eso Chalita Come la cintura Come la caera Come la cintura Come la caera Salud, salud Así Y cantamos ¿Cómo dice? Soy en la de Zacapaya Recordé Comincapando Aquí, aquí, aquí Soy en la de Zacapaya Recordé Salud Oye mi amor Y cantamos A la de Zacapaya Puse Ay, escucha Decirito Es lo que haces Salud Oye mi amor Como dice 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 de mi retrato Cuidado Que lo quieres Recordé Todo el mundo Y recuerda Salud Y yo Sí 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 Ojalá Siempre me lleves En tu corazón Nunca te olvides Así como lo hiciste Con nombre Pero nunca Nunca te olvidaré Por eso Y las manos arriba Eso No, las manos arriba Así La manos arriba Eso Y ahora Besos Vuelta Una vueltecita Besos Vuelta Una vueltecita Y ahora Besos Así Y todo con la mano Para arriba Sí 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 Y dale, dale, dale Gózate Y dale, dale, dale Vuelve Y dale, dale, dale Gózate Y dale, dale, dale Vuelve Gracias a todos los invitados Que están presentes Especialmente para los novios Yo quiero saber ¿Se cansaron, sí o no? No se escucha nada ¿Escuchas algo? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Quieren seguir bailando? ¿Cuándo? 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 Ah, ya ¿Qué está pasando? Todavía no están borrachos Claro, mis amigos Si no se han cansado Esta canción más, mis amigos Esta canción dice El día que yo me vaya ¿Qué pasa? No quiero que derrames lágrimas No voy a llorar Solamente por eso Voy a seguir tomando Para los novios Muchas felicidades, hermano Hermanita, salud por ti Vamos a brindar Esta canción dice así El día El día que yo me vaya No quiero que andes llorando Por este lindo vacilón del escenario Y eso dice Floriza A ver a ti, mi amor ¡Sí, sí! Y la mano se arriba Y la mano se arriba Los brazos se arriba Y la mano se arriba Y ahora dice Al solito Al solito Al solito Y lo cantamos Como dice Y el día que yo me vaya Quiero que yo Y el día que yo se vaya Ahora Y cada uno es de mí Y no te he querido Y cada uno es de mí Al solito Al solito Al solito Cariño mío Ojalá estés feliz Porque por fin me voy de tu lado Puedes hacer tu vida Puedes hacer tu vida Adiós amor Adiós Adiós Y ahora dice Al solito Al solito Babila Ticona Babila Paxi Y el día que yo me vaya Y no quiero que andes llorando Y el día que yo me vaya Cuidado de estar en mí Que no te he querido Y el día que yo me voy Cuidado de estar en mí Cuidado de estar en mí Cuidado de estar en mí Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Adiós amor Y ahora llora De ladito Me voy de tu lado Expresa todos los sentimientos Que no lleva de Como me duele Decirte adiós Me duele Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Ay Chalita Lo cantamos ¿Cómo dice? Hermoso mío Ay Chalita Tú que llevas tantas Pues que no me llevas ¿Cómo dice? Hermoso mío Tú que llevas tantas Pues que no me llevas Para quitarme el labio Y así Y así Y así Y así Para quitarme el labio Y así 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 Salud, salud Cervezas arriba La yela arriba Cervezas arriba Salud, salud, salud Ay, 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 solita Salud, salud Ay, 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 solita ¿Dónde está la cervecita? Salud, salud ¿Cómo dice? Mi hermoso río, ay, chica Tú que llevas al destino Salud, papi No me llevas ya Salud, salud Mi hermoso río, ay, chica Tú que llevas al destino Pues que no me llevas ya Para quitarme la vida Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí No quiero olvidar Para quitarme la vida Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Ay, 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 solita Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Ay, 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 solita Así, yo sí, yo sí Yo quiero olvidarte Como quisiera olvidarte Yo quiero olvidarte Como si el dejarnos de escribir Fuera olvidarnos mi vida Pero ella no me deja Para ti es fácil decir adiós Y la mano se red Y la mano se ría ¿Qué es? Los brazos arriba Las manos se rían Muchas gracias a los recién casados Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo dice? Ay, ay, ay Y lo casamos A ver Ay, ay, ay Oye, Cholita Ay, ay, ay Para la Cholita en el fondo ¿Cómo dice? Ay, ay, ay Y el pasar por mi lado Y se roba su sol ¿Cómo dice? Ay, el pasar por mi lado Y se roba su sol Por Dios Ay, ay, ay Y se roba su sol Por Dios Ay, ay, ay Y se roba su sol Por Dios Adiós Sí, traíralo, sí La fiesta en las orgullositas Y te acampan ya Ay, ay Salud, salud Sí, traíralo, sí Mi cerraderos Y la mano se ríe La mano se ría ¿Qué es eso? La braza se ría Sí, sí La mano se ría Cholita, cholita, chau Chau, chiquita, chau Y ahora Ay, Cholita Chau, Cholita Adiós Ay, Cholita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En carnavales Ay, dede, carna Pasada de Ay, dede, carna Y carnavales Ay, guau y carna Pasada de Ay, dede, dede Y el pasar por mi lado Y se roba su sol Por Dios Y el pasar por mi lado Y se roba su sol Por Dios Ay, dede, carna Y se roba su sol Por Dios Ay, dede, carna Y se roba su sol Por Dios Matiproducciones Báigalos y Interracción Y el niño Ahora sí Y como Ay, chau, chau Cholita Y la mano La mano se ría Es Lo verso se ría Sí, la mano se ría Y mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Al Cholito Pati Gracias Al Cholito Pati Producciones Interracional Vensión Muchas gracias Mis amiguitos Ahora sí ¿Se cansaron Si o no? Elizabeth Flores ¿Se va? ¿Se queda? ¿Se va? Se queda Que se vaya Que se quede Que se vaya Que siga No sé ¿Cómo pueden ser tan indecisos? ¿Quieren que me vaya? Bueno mis amigos Para que Con esta canción nos pasamos a despedir Muchas gracias al sistema de sonido Vargas A la filmación que está presente A todos los invitados Especialmente para los novios Gracias Esta canción dice así ¡Vamos! Elizabeth Flores ¡Quién vacilón del escenario! Muchas gracias Será todo por tu día Permiso Para ti mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Chelita pues! ¡Elizabeth Flores! ¡Rorelín! ¡No te equivocas! Cosita ¡Nos vemos! ¡Jos vemos! ¡Sapatea! Para los recién casados, muchas gracias a los padrinos, a todos los presentes. Un honor. Salvatan, salvatan a mi negrita. Salvatan, salvatan a mi solita. A bailar Cholita, a bailar Cholita, a bailar Cholita Ya me estás gustando, me estás encantando Ya me estás gustando, me estás encantando A bailar Cholita, a bailar Cholita A bailar Cholita, a bailar Cholita Salud, Masti Producciones Internacional Sonido Vargas Para mis amigos de Sensei Para Hernán Anito Sensei con cariño Salud, Salud Que eso, que eso, algo así Cholita, a bailar Cholita Cholita, a bailar Cholita Cholita, a bailar Cholita Cholita, a bailar Cholita Las cosas del amor No me estás gustando Las cosas del amor No me estás gustando Parecer, parecer No me estás gustando No me estás gustando Música No me estás gustando, se yogurt No me estás gustando A bailar Cholito Man, zero, a bailar Cholito No me estás gustando Esto es para ti Cholita Elisa de Flores Y esto es el vacilón Este es Amateur Este es Amateur Este es Amateur Así 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 Cholita La punta y elta La punta y elta La punta y elta Es la estación Aquí te estás bailando Cholita Marina No me has hecho creer Que eres solo de Cholita Marina Y en tu pierna Aquí te estás bailando Cholita Marina No me has hecho creer Que eres solo de Cholita Marina Y es el cututito Que no escucha Cholita Marina Y es el mapa Unito en la cama Cholita Marina Y es el cututito Que te escucha Cholita Marina Me hiciera brotar Unito en la cama Cholita Marina ¿Qué vas a poder vivir Solo unito? Con ese manisito Que tienes ahí Y en un minuto Vas a poder vivir Y el pasito Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Así Así Sí, Cholita La punta y elta La punta y elta La punta y elta Lo que estamos Cuando comeremos Cuando comeremos Chiquito Con queso Cholita Marina Y desde el perrito Pudito Cholita Marina Cuando comeremos Chiquito Con queso Cholita Marina Con los recién casados Cholita Marina Yo quiero un hito Para mi solito Cholita Marina Yo no quiero Chicos, chicas Tracioneros Cholita Marina Yo quiero un hito Para mi solito Cholita Marina ¡Rumbe el taco! Y este es el vacilón Del escenario Carajo Para ti Para los recién casados Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Así Así Así, Cholita La punta y elta La punta y elta Lo que andamos Me estás presionando Me estás jugando Cholita Marita Tú me has hecho creer Que eras solo de Cholita Marina Me estás presionando Me estás pagando Cholita Marina Tú me has hecho creer Que eras solo de Cholita Marina Y sé que tú tienes que no escuchar Cholita Marina Cholita Marina Y sé que tú tienes que no escuchar Que eras solo de Cholita Marina Y sé que tú tienes que no escuchar Que eras solo de Cholita Marina Y sé que tú tienes que no escuchar Permiso Permiso